A mí el voluntariado que yo lo hago ya desde hace más de 10 años realmente que me ha cambiado la vida, ¿no? El poder ayudar a todos estos niños que lo necesitan y ser como esa otra cara de la moneda que a ellos a veces les falta. Yo soy Elieta Isabel Morales, soy la responsable de Juventud Identity acá en Santo Domingo y también la coordinadora del proyecto Talk New One J.I. que es en el que nos encontramos ahora, ¿no? Para la atención de niños en situación de vulnerabilidad. Hace ya cinco años que trabajamos con ellos, entonces se ha creado una relación muy bonita porque nosotros somos como el hermano mayor de estos niños, ¿no? Algunos de ellos viven realmente en situaciones muy difíciles, ¿sí? Y nosotros les atendemos cada 15 días, pero hoy de forma especial pues por el Día del Niño hemos ampliado nuestra cobertura. Creo que cambiar la vida de un niño es algo que transforma no solo a ellos sino que también a nosotros como voluntarios. Hola, mi nombre es Luis Cuenca y yo estudio la carrera de Educación Básica en la PUC de Santo Domingo, estoy en el tercer semestre. A mí me motivó ser voluntario ver las sonrisas de estos niños, de estos niños que muchas veces no tienen las oportunidades que nosotros tenemos y que nosotros podemos sacarles una sonrisa en un fin de semana y soy fiel creyente de que debemos explotar las capacidades de los niños para que ellos puedan sacar su mejor potencial.